Me llamo Nuria Guevara Y... Me llamo Nuria Guevara Y yo... Joder, otra vez Amazon es una empresa que busca gente como tú Capaz, gente con ganas Recomiendo a cualquier persona que le gusten los retos Y las buenas experiencias que venga Porque para mí lo está haciendo Cada día es una experiencia nueva Que formo parte de esta gran familia Formidable Vive la experiencia con Amazon